Tú decides dos mil diecinueve Gracias por la invitación, en sus órdenes Me gustaría saber cómo decide incursionar en la política Es nuevo en el tema Bueno, realmente es importante que una nueva generación de ciudadanos cuencanos Nos involucremos en el quehacer político de nuestra ciudad Es fundamental un cambio generacional en el quehacer administrativo de la ciudad Y por eso estamos al frente de esta Alianza 420, el futuro que soñamos Presentando la mejor alternativa para los ciudadanos de Cuenca Insisto, es fundamental que los ciudadanos nos involucremos Demos un paso al frente Y tomemos las riendas del destino de la ciudad Lamentablemente ha estado, se puede decir, secuestrada Por un quehacer político durante 15, 20 años Donde las ideas ya son caducas Y hay que darle una dinámica totalmente diferente A un modelo de gestión administrativa, territorial, política de la ciudad Ingeniero, si hacemos la comparación de estas elecciones Que se vienen en marzo versus las anteriores Realmente hay un incremento en el número de candidatos En la papeleta de votación que tendrán los cuencanos ¿Por qué es usted la mejor opción para ellos? Bueno, nosotros nos hemos venido preparando por más Casi dos años, realmente son casi dos años que estamos en este proceso De entender la problemática de la ciudadanía Cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades Sus aspiraciones, sus ilusiones Y esta propuesta no es una propuesta demagógica ni populista Es una propuesta totalmente técnica, pragmática Y por sobre todas las cosas, humanista Consideramos que la política pública como origen y como fin Tiene que tenerle al ser humano Cualquier inversión, un dólar, diez dólares, un millón de dólares Que se inviertan en la ciudad Tiene que estar pensado siempre en el ser humano Y claro, las improvisaciones pueden darse de la noche a la mañana Ciertamente que hay una cantidad importante de candidatos Todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos Sin embargo, la pregunta que yo me hago es ¿Con qué tiempo de anticipación han venido trabajando algunas de las candidaturas? Sobre todo en los planes y en las propuestas a los ciudadanos Porque no se puede improvisar No se puede, de la noche a la mañana, tener estudios, proyectos, planes Que ciertamente requieren un tiempo importante de análisis Y de proyecciones Usted mencionó algo importante, lo que requieren los cuencanos ¿Qué requieren los cuencanos? Bueno, nosotros hemos venido haciendo investigaciones continuas Como digo, durante dos años Y principalmente lo que le preocupa al cuencano Es movilidad, seguridad, empleo, burocracia Entre estos cuatro puntos son más del 75% De los ciudadanos que manifiestan su preocupación Y sobre esos temas hemos venido trabajando, como digo Y tenemos soluciones integrales Porque ese es otro problema Normalmente las soluciones que se dan son al efecto No a la causa raíz Y es importante determinar cuál es la causa raíz de los problemas Y sobre todo cuando se den las soluciones Estas sean integrales Si usted me permite, María Antuleta, como ejemplo Por temas tiempo Nosotros estamos planteando la creación de cuatro nuevos mercados en la ciudad ¿Esto cómo soluciona justamente estos problemas que yo acabo de decir? Número uno, la movilidad Estos mercados serán ubicados estratégicamente Hacia las afueras de la ciudad Porque hoy en día los que tenemos están concentrados en el centro de la misma Dos, seguridad ¿Cómo vamos a apoyar el tema de seguridad? Justamente con la generación de empleo Estos mercados pretenden tener alrededor de 6 mil plazas de empleo directas Y 30 mil plazas de empleo indirectas Con lo cual vamos a disminuir la informalidad Con lo cual vamos a disminuir el desempleo Que es la causa principal Más del 85% de los temas de delincuencia, de robo Están ligados a la falta de empleo, a la falta de oportunidad Ingeniero, también hay el tema de movilidad Pero más allá de eso, no sé si usted sabe Nosotros acá en el espacio, tú decías 2019 Permitimos que los estudiantes que tienen también esas dudas Esas inquietudes Puedan preguntárselas a los diferentes candidatos Así que vamos a escuchar a un universitario que tiene una pregunta para usted Con mucho gusto Los universitarios preguntan Señor candidato, ¿de qué manera se puede autosustentar el tranvía Sin la necesidad de cobrar tarifas excesivamente altas a los ciudadanos? Perfecto Este tema es importantísimo Y ya lo hemos venido diciendo desde enero del año 2018 La ocupación más importante no es si es que el tranvía funcionaba o no Sino cómo hacerlo autosustentable Lo planteamos ya, como digo, hace un año atrás Uno, necesitamos hacer venta de publicidad al interior del tranvía Con alrededor de 40 mil pasajeros diarios Es muy atractivo para la empresa pública y privada, local y nacional Ser una ventana para la venta de publicidad Número dos Hemos diseñado una tarjeta turística que se llama Que permite al ciudadano de fuera que nos visita Con esta tarjeta uno subirse y bajarse del tranvía en el día Las veces que considere Pero por sobre todo ligarle un convenio institucional Con restaurantes, hoteles, museos, etc. Donde pueda tener descuentos Eso va a permitir generar una dinámica económica adicional A lo que es el manejo diario y cotidiano del tranvía Y un tercer punto importante Hay que motivarle al ciudadano Que hoy en día no está usando el bus En la línea cercana al eje del tranvía A que lo haga Esto básicamente con parqueaderos de borde Porque el eje tranviario básicamente va de norte a sur Por lo tanto se requiere tener unos espacios de parqueado de borde Para que el ciudadano llegue desde las afueras con su vehículo Y luego pueda trasladarse a hacer las gestiones necesarias Eso entre otras cosas más Es fundamental la autosustentación De hecho, en un número muy rapidito Si nosotros el costo El costo de operación es de 50 centavos Y la tarifa va a ser de 35 centavos Con 40 mil pasajeros diarios Estamos hablando que el subsidio Pasa a ser de cerca de 180 mil dólares mensuales Más de 2 millones de dólares anuales Es fundamental Fundamental que la nueva administración Ponga en práctica justamente estos proyectos Y estas alternativas de autosustentabilidad Que estamos planteando Y usted ha planteado también una administración planificada Que todos estos proyectos que usted plantea Sean con planificación Que no sean a un corto plazo Sino a un largo plazo ¿De qué manera? Nosotros, nuestro quinto eje Es una cuenca con visión de futuro Hay que planificarle a la ciudad de aquí a 10, 30, 50 años Y un símil, si usted me permite una analogía Es como conducir un vehículo con luz baja y luz alta Luz baja para solucionar los problemas de hoy Que tiene el ciudadano Hay que facilitarle la vida al ciudadano el día de hoy Pero precisamente hay que proyectarle a la ciudad a futuro Para que los problemas de hoy No se presenten el día de mañana Cualquier inversión que tenga que hacer la municipalidad Tiene que estar pensada justamente En una planificación global e integral Si nosotros no lo hacemos de esa manera Esa inversión se trasladará O será realmente un gasto Un gasto para el ciudadano Y dinero hay, mis queridos conciudadanos Plata hay Lamentablemente es mal gestionada Mal administrada Hay mucha, pero mucha improvisación ¿Cómo se logra Todos estos ejes que usted plantea De llegar a la alcaldía? ¿Cómo lo lograría? Justamente, primero Con un equipo de trabajo profesional Es parte fundamental Que uno pueda rodearse de profesionales Y no de los amigos No de los compadres No de favores políticos Nosotros planteamos Que empresas Por ejemplo Como Price, Deloitte, SGS Sean quienes nos permitan tener Ternas Para que ocupen los cargos importantes A nivel de dirección y gerencias municipales Hay que despolitizar Despartidizar La administración pública Como base fundamental Una vez que se tiene eso Como cimientos La planificación Dejándole que a los técnicos En cada una de las áreas Como urbanismo Movilidad Turismo Reactivación económica Empiecen a generar Cada uno de los proyectos Que ya los tenemos Planteados y plasmados Entonces No es un tema Fácil Pero al mismo tiempo Si es que hay la entereza Si es que hay la decisión Podemos lograr cosas grandes Para nuestra ciudad Yo le decía hace un momento Que dinero hay Imagínese usted Que apenas en el año 2018 La ejecución presupuestaria Llega a ser el 55% Del presupuesto ¿Cómo puede ser posible Que tengamos cerca del 45% Que no se ha logrado ejecutar? Es una falta de gestión Lo que pasa es que los modelos Ya están caducos Hay que evolucionarlos Hay que generar una dinámica diferente Pero ojo No podemos caer De la De la Fuego al bracero Tenemos que tener Capacidad Tenemos que tener Gestión Experiencia Y para nada Podemos improvisar Quiero agradecerle Por habernos acompañado A usted Que tenga un excelente mañana El mejor para usted Gracias Amigos televidentes Son las 7 de la mañana Con 28 minutos Vamos a hacer una breve pausa comercial Al volver Fernando Correa Estará dialogando Con Jefferson Pérez Candidato a la Alcaldía de Cuenca Por el Movimiento Renace Vamos a escuchar también Sus propuestas de campaña No se vayan